¡Suscríbete al canal! ¿Mike besa bien? No lo sé. Es mi primer novio. Ex novio. No te preocupes por eso, ¿ok? Volverá arrastrándose a ti muy pronto rogando porque lo perdones. Te lo garantizo. Él y Lucas deben estar revolcándose en dolor y miseria diciendo... ¡Oh, espero que volvamos con ellas! ¡Dios, lo quedaría por ver sus estúpidas caras! ¿Qué sucede? ¿Funcionará? ¡Santo cielo, es una locura! ¡Madre! Sí, lo siento. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude hacer mal? ¿Debo repetir todo esto? Los veo. ¿Qué están haciendo? Comiendo. ¡No entiendo qué hice para merecer esto! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ese es mi punto! ¡Eres la víctima aquí! Lo sé, solo que por qué me trata así, no lo sé. Mike. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Mike, ¡alto! Relájate. Solo relájate, ¿ok? Deja de hacerte preguntas racionales. Lo sé, lo sé, lo sé. Tienes razón. Lo sé. Porque las mujeres siguen tus emociones y no la lógica. Precisamente. Es una especie totalmente diferente. Dicen que somos una especie. ¿Qué? Emoción no lógica. ¿Qué? Chicos, está listo. Will, ahora no. Terminaron contigo. ¿Qué más hay que hablar? Mucho. Sí, estamos tratando de resolver el gran misterio de la especie femenina. Amigo, puedes oler el queso de los nachos. Tengo algo mejor. ¿Qué? Oh, no. No, Lucas. ¡No! ¡No! ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?